Hola chicos de Youtube, este es un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un nuevo video Como vieron en el anterior video, yo había tenido la colonia aquí Y pues hoy les tengo buenas y malas noticias Primero, ya las había pasado hace un tiempo de aquí Al hormiguero de Yeso Y yo había estado notando un comportamiento relativamente extraño en la reina Estaba muy decaída, andaba una especie como coja, se veía rara Pero no me preocupé, pensaba que se resbalaba en el Yeso o cosas así Se mantenía cayendo Pero pues no le di mucha importancia Hasta que ayer me levanté, vine a verlas Y encontré a la reina alejada O sea, como pueden ver, estos son los ductos Ellos tenían, déjenme acomodar esto Tenían los huevos acomodados aquí En esta galería La reina se había salido por todo esto, esto, esto Hasta esta galería de aquí Entonces a mí se me hizo un poco raro Porque estaba relativamente lejos de los huevos Pero pues la veía aún moviendo las antenas Y pensaba que estaba bien Pero luego de unas cuantas horas Vine a verla a ver si seguía bien o no Y me encuentro con que estaba muerta Sí, mis amigos Nuestra reina de Solinopsis Que había estado tan bien Que era la principal del canal Desgraciadamente murió Y pues como saben La reina es la que sigue colocando huevos Y la que no deja que la colonia muera Y pues o sea Esa colonia ahí ya estaba de relleno Para qué alimentarla más Y ya Igual iba A morir Porque iban a nacer esos huevos y ya Y se iba a acabar todo Y pues sí chicos Entonces pasó eso Pues me tocó liberarlas afuera Las dejé libres Ellas obviamente Saben que no tienen reina Pero ellas siguen su instinto Que es Meterse bajo tierra Pero igual no van a sobrevivir Entonces pues Para qué tenerlas aquí Seguirlas alimentando Igual van a morir Entonces pues La liberé mejor Y En ese momento Está desocupado Este Por decirlo Terrario Y Pues eso chicos Pero les tengo una buena noticia En esos últimos días He estado atrapando Bastantes reinas Y Recuerdan que yo tenía una reina Odontomacus Pues Esa no estuvo poniendo Huevos Ni nada Entonces la Solté la libre Y pues sí Aquí está Una reina Solenopsis Que atrapé La coloco acá Tengo dos Reinas Solenopsis Esta ya tiene Unos huevos No se alcanza a ver Porque con esta cámara Full HD Ahí está la reina Está cuidando Los huevos Estas dos Estas dos Y Atrapé una nueva reina Creo que es una Lasius No sé Que especie es Específicamente Es una nueva No tengo ni la menor idea De cuál es Espérenme Déjenme colocarla aquí Para que se vea mejor Es bastante grande Y sí Ahí tiene Ya colocó sus primeros huevos Buena señal Nuestra Minicolonia Ya se las muestro Pues nuestra Minicolonia Va muy bien Ya tienen Las pupas Y dentro De muy poco Van a nacer Los huevos Digo Las Las primeras Hormigas Que hasta ahora No han nacido Ninguna Necesito alimentarlas Que hace rato Que no les doy comida Les voy a dar una gota De miel Y sí Y pues Haremos también El seguimiento De la Camponotus Que teníamos Ya se las muestro Pues ahí tenemos A nuestra Camponotus Ha estado Muy bien Ya tiene Su primera larva Ahí se alcanza A ver Una especie De punto Negro Pequeño Por ahí está Y tiene Unos huevos En la boca Lo está cuidando Y sí Va muy bien Hasta ahora Díganme En los comentarios Que colonia Quieren Que reemplace A nuestra Colonia Solenopsis Que era la Más avanzada Díganme Cuál de estas Colonias Quieren Que las Que reemplace A esas Y Estaré colocándolas En el nuevo terrario Y en el hormiguero De yeso Probablemente Haga un nuevo Hormiguero de yeso Porque no tenía Los materiales Para hacer Los caminos Me quedaron Muy gordos Y pues Si Ya encontré Una persona Que me está Prestando Una herramienta Para hacer esto Más fácil Entonces Estaré Haciéndolo Díganme en los comentarios No se olviden Comenten Denle like Suscribanse Y nos vemos En el siguiente video No se olviden ¡Gracias!